Bienvenidos al Rincón del Chef Suerte. Hoy os traemos tres términos nuevos de cocina. Esperamos que os sean útiles. Comenamos. A la chorrillana. Es un plato de la gastronomía chilena. Consiste en un plato de papas fritas en el que se mezclan distintos tipos de carne, vienesas y otros ingredientes como huevos o cebolla frita, se le agregan varios aliños y sal. La chorrillana comúnmente utiliza los mismos ingredientes que un bistec al o pobre aunque picados. Su característica principal es que de un mismo plato se comparta entre cuatro, seis o más personas. En Chile se afirma que la receta original es autóctona, por la disposición específica de ingredientes, llámese el huevo frito, las carnes trozadas y las papas fritas. A la crema. Este término se aplica a algunas elaboraciones en las cuales sus salsas se elaboran con nata o leche. A la jardinera. Es una guarnición o acompañamiento elaborada a base de hortalizas frescas, cortadas en trozos pequeños y cocidas por separado. Bueno y esto es todo por hoy. Os esperamos en el próximo vídeo. Y si os ha gustado dadle al like. En la descripción del vídeo tenéis los enlaces para seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra web. Un saludo de parte de todo el equipo del Rincón del Chef Suerte.